Me firme escuchando la nota y por supuesto la nota con comentarios, con las reacciones que Denti va tirando encima, ¿verdad? Es un combo. Vos sabés, Eber, que la verdad que ya ni se escuchan las notas de vos. Son todos los comentarios de Tommy. Ya a esta altura no se escuchan. Sí, igualmente cabe aclarar que fue un poquito largo el audio, casi un podcast. Lo que mandó fue un podcast, no fue un audio. Pero pará, me llama la atención porque no sabía que Eber, lo dueña, estaba metido, sabía lo que era un podcast. Yo te hacía un poco más antiguo, más resistente a esas cosas. La cuarentena y la crisis nos ha obligado a incursionar, por ejemplo, en Spotify, donde también estamos metiendo algunas historias. Bueno, estamos haciendo una tarea transversal, abarcando todas las plataformas. Streaming, redes sociales, medios de comunicación, Spotify. Estamos en todos lados, pollo, como la mugre. Escúchame, Eber, viste que se conoció que hay un tema del Dippy Papá que suena en los vestuarios del mundo. Lo puso el PSG, el Bayern, el Sevilla. ¿Qué música se escuchaba en los vestuarios de tu época? ¿Y quién manejaba? ¿Quién era el dueño de la música en ese vestuario? ¿Tal vez eras vos? No sé. Mira, incluso esto ocasionó algún rumor periodístico. Se decía de mí que yo manejaba el equipo. Y yo manejaba el equipo. Y pensaban que yo le decía a Timoteo Oriol quién jugaba y quién no jugaba. En realidad yo manejaba el equipo. Era un combinado, un centro musical de madera muy grande que teníamos en el vestuario. Cosa que la humedad lo afectaba severamente porque la madera con la humedad no maridan. Y allí yo hacía correr long plays de lo que me gustaba a mí. No sé, Perales. ¡Perales! Pero no se puede salir bien un partido después de Perales. Me había bajado. Sí, sí. Tampoco nos iba muy bien. Digamos todos. Eber, hay un dato que vos contaste una vez que es bastante triste. Que a vos en un momento te hicieron partido de despedida pero que el técnico no te puso. O sea, no lo jugaste. Generalmente en esos partidos hay una recaudación. ¿Vos la pudiste cobrar ese dinero como para continuar tu vida? Sí, bueno, me dio una ayuda. No te voy a decir que me salvé, pero tiré casi tres meses con lo que se recaudó. Si bien fue un momento difícil, como bien decías vos, porque el técnico me evaluó, no me quiso oponer. Yo le dije, es mi partido de despedida. Por lo menos póngame 15 minutos. Le dije, no, me dice, no lo quiero arriesgar, no lo veo bien físicamente. Y bueno, en fin. Me pasó también ahora que la recaudación del streaming, que quiero aprovechar a comentar que hice una presentación por streaming. Hace una semana, bastante difícil. Quiero aclarar que contar cuestiones por streaming o por redes o por sistemas virtuales es como jugar al tenis por carta, ¿viste? La verdad que es bastante complicado. El delay no ayuda, vos decís algo y la risa, la reacción viene a los 15 minutos. Es como el bar, es como petecar un golpe en el bar, ¿viste? Sí, sí, sí. Que vos petecás el golpe y se dice, no, espere, ahora sí, petecé, vamos a petecar, ¿viste? Claro, es muy raro. Y nos fue bien, la verdad que nos fue bastante bien, salvo que los camarógrafos me liquidaron los fosforitos. El camarógrafo es muy jodido, Pollo, vos lo sabés ahí en ganar. Sí, 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 lo sé, lo sé. Porque el camarógrafo tiene una visión, tiene una visión periférica, que no se le escapa un triple, no se le escapa un fosforito, no se le escapa uno de migas, ¿viste? Y eso nos alteró un poco los números, pero nos fue muy bien con el streaming. Pero para, va a haber otro, va a haber otro porque me lo perdí. Digamos, si hay otro yo me anoto. Sí, por supuesto, Pollo, te voy a hacer llegar la información. El 12 de septiembre volvemos a las canchas, volvemos a hacer un streaming para ver si podemos recuperar un poco lo invertido, para ver si se equilibran los números. Y sabés que vamos a seguir comentando temas de la cuarentena. La cuarentena es una especie, digamos, de mezcla de gran hermano con Masterchef, porque es mucha gente encerrada en casa y todos cosechando. Con distintos éxitos, ¿viste? Sí, y además, te sumo algo, también tiene eso de reality que nos llevamos todos para el traste adentro de casa. Entonces, como, hay peleas como los realities. Sí, por supuesto. Tengo un amigo que me dice, la convivencia es muy jodida, pero le digo, si vos vivís solo. Me dice, es muy difícil estar 24 horas conmigo, me dijo el otro día. Sí, también, hay que lidiar con uno mismo. Bueno, Nicole está sola, Ever. Nicole está sola. ¿Pero ustedes qué saben de mi vida? Está soltera. Ah, pará, pará, no, no está sola. Primero que estoy con tres criaturas. Sola en pareja, Diego. La mayoría del tiempo. ¿Y el resto qué saben? Basta de ellos. Sabemos, Niki, sabemos todo de todos. Yo sé todo de vos y Tommy también. Sabemos todo. Bueno, eso es lo que ustedes creen. Nada, te quería comentar, Ever, eso. Simplemente está Nicole Leumann acá y... ¿La conoces a Nicole Leumann? Sí, sí, nos hemos cruzado en algún agape, en algún cóctel, ¿sí? Sí. Conversando con algún canapé de palmito de por medio. Sí, sí, la conozco, la conozco. Bien. Escúchame, y en tu época, en la época que vos jugabas al fútbol, ¿quiénes eran las figuras, hombres y mujeres de esa época? Porque entiendo que pasaron unos años. Hoy tenemos, bueno, Nicole Leumann, tenemos Pampita, tenemos Camper, ¿viste? Tenemos Goldman, pero antes, ¿qué teníamos? Mirá, lo mío es claramente de otra época. Para que te ubiques, mi auge fue entre que se dejó de usar la camisa de Bambula y llegó el impacto fuerte del pantalón Bali. ¿Pata Villanueva o no? ¿Pata Villanueva no fue la primera botinera? Sí, totalmente. Pata con Tarantini, mi romance con Silvia Perú, en fin, en esa época. ¿Usted tuvo romance con él? ¿Sabía? Dalma, Dalma, Dalma Mileos, Dalma Mileos. No, no, había figuras rutilantes, ¿eh? Figuras realmente rutilantes en aquella época, sí. Sí, Eber. Se siguen manteniendo divinas, ¿eh? Ah, pensé que Eber. ¿Cómo lo ves a Eber? Impecable, pero es joven igual, Eber. ¿Usted usa crema, Eber? Sí, yo uso crema, me gusta mucho con el fileto la crema. Escúcheme. Sí, sí. No, 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 le quería decir que me estoy preparando para reinsertarme. Lo que estamos haciendo todos, esperando que esto afloje un poco y poder reinsertarme. Estoy haciendo algunas cuestiones como de practicando, dejar de comer con las manos, inclusive la sopa, ¿viste? Sacar, vestirme la parte de abajo, porque todo esto hace que la gente entre en una especie de esquizofrenia, ¿viste? Que de acá para arriba está para el laburo en la computadora y abajo anda con un pantalón de fútbol, ¿sí? A ver, vos, Eber, ¿cómo andás? No, no, yo estoy normal, mirá. Estoy... Ahora, claro, ahora lo que me llama la atención y con esto cierro, tanto Eber como el querido amigo Luis Rubio, tiene un Rinton bastante, bastante antiguo, ¿eh? Sí, 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 bueno, todo tiene que ver con todo. No, 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 no. Decía Pancho y Baños, sí, es verdad. Che, Eber, pará, ¿cómo es tu red social? ¿Para que la gente se incline y pueda ver el streaming y te pueda seguir? ¿Tenés red social o directamente... porque para que la gente se sume en septiembre? Mirá, en septiembre pueden acceder a la plataforma Venti, allí están en venta los tickets, pueden también, si no, a través de mis redes sociales, arroba Eber Ludeña, ok, o si no, por medio de Viper, me mandan un Viper... Un Viper, güey. Sí, Viper o Fax, abarcamos todas las plataformas, porque todas las plataformas. Eber, querido, un placer siempre hablar con vos, admiración profunda por lo futbolístico y por la persona. Bueno, te agradezco muchísimo, un saludo a todos los que están allí y, bueno, en cualquier momento estaremos en contacto. Estoy por meter un juego nuevo, si todo sale bien voy a meter el juego de invocar el flotante del baño, viste, que siempre queda suelto, estoy arrancando en mi casa. Sí, se lo voy a pasar a Guido Casca para que lo use, el del flotante, que Guido Casca, quiero que Guido Casca lo use, invocar el flotante.